El candidato por Bolivia dice no, Oscar Ortiz, ha presentado a sus diputados y senadores por la paz. En el MAS se afirma que estos son candidatos reciclados del pasado. El próximo 20 de octubre todos los bolivianos enfrentaremos una decisión. Elegir entre el pasado y el futuro. Ese pasado representado por un presidente que ha secuestrado la democracia. Y también hay otro pasado que quiere volver, que ya fracasó, que ya tuvo su oportunidad y quiere volver con los mismos, con el mismo entorno de sus amigos, de sus ministros, que ya fracasaron. Aquí está el futuro, en estas candidatas y en estos candidatos está el futuro de la paz y de Bolivia. Entre algunos de los candidatos a diputados y senadores uninominales y plurinominales están Wilson Santamaría, Marta Yugra, Julio Tito, Patricia Fiorilo para el Senado, activistas del 21F como Guillermo Paz, para la circunscripción 7, para la 8 Lourdes Chambilla y para la 16 Federico Román. Dicen que van a luchar contra la corrupción. Cuando han llegado a ser presidentes, lo primero que han hecho como Carlos de Mesa es dar admistida a Evo Morales. Cuando Evo Morales llega al poder, lo primero que hace es admistida para Carlos de Mesa. Entonces, ¿ahora van a luchar contra la corrupción? No, hermanos, a la cabeza de Orca Ortiz, vamos a luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el autoritarismo, porque tenemos las cuentas claras y las manos limpias. En el MAS, el asambleísta departamental Gustavo Torrico señala que estos candidatos son reciclados de otros partidos políticos de derecha del pasado. Son los mismos gatos pactos que dan vueltas en el mismo circo. O sea, pueden estar con una bandera o con la otra bandera, eso es indiferente, no tiene nada. Si usted ve la lista del Patsy, son todos sus familiares, eso es increíble. Ya no debería ser el tercer sistema, por ejemplo, ¿no? Debería ser el partido Patsy, Patsy al poder. Porque está su cuñada, está la mujer, está el hermano, vean la lista. Sus empleados de aquí, de la gobernación. No tienen tampoco más. Y en el MAS se analiza la permanencia de algunos candidatos a legisladores nacionales como Jesús Vera y Mario Silva, tras el rechazo de la ciudadanía. Estamos, está viéndose todavía algunos temas, ¿no? Ustedes saben que se permite el cambio hasta 48 horas antes de la elección. Hay algunas cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros en primera instancia es respetar lo que se eligió abajo. O sea, ese es un problema. A partir de ahí vienen las cuestionantes. ¿Se pueden cambiar estos candidatos, don Gustavo? Sí, en todas las listas siempre se cometen errores. ¿Se puede cambiar? Y se puede cambiar también, claro que sí. Surgen las críticas en redes sociales y organizaciones de la sociedad civil en contra del dirigente de los choferes Mario Silva y del presidente de la FEJUV, Jesús Vera. El diputado David Ramos señala que será el Tribunal Supremo Electoral que decida si estos compañeros cumplen con los requisitos dispuestos por la ley de organizaciones políticas, el reglamento para las elecciones generales y la constitución política del Estado. En el supuesto caso de que alguno de los postulantes no cumple con los requisitos o existen denuncias y estas son verificadas, valoradas y probadas en su contenido, por supuesto que tenemos, como se dice, esa virtud también de poder. Si es que alguno de los diputados no cumple, por supuesto que este será reemplazado por otra como corresponde y también en el tiempo previsto que establece el organismo.